¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un miércoles más en donde se presenta este programa de Zona de Servicio. Me presento, soy Cristina Arana, y como cada miércoles es un gusto estar al frente de este micrófono, y si ustedes así lo permiten, hasta la una de la tarde, en donde estaremos hablando de diversos temas que espero que sean de su agrado. Por favor, invitarles a que sigan en la sintonía del 91.5 de FM y que se comuniquen a través del 33-1880-7641 para que acá le estemos dando salida a todos sus mensajes. Y bueno, hoy tenemos un programa muy musical en donde estaremos resaltando pues esta arte, esta cultura de la música a través del saxofón, y bueno, muy contenta de que estés Diego de León. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos contentos de venir a compartir el trabajo que realizamos, justamente con la música, pero específicamente con el saxofón. Bueno, pues platícanos de este encuentro que van a estar realizando, que es a nivel nacional. Bueno, el encuentro ya se realizó la semana pasada. Sí, estuvimos trabajando del 18 al 22 de julio en Tlaquepaque. Ah, es que sabes qué, bueno, decirle aquí a la audiencia que la semana pasada te teníamos programado para entrevista y bueno, lamentablemente el tiempo no nos alcanzó y bueno, se me confundieron ahí las fechas, pero adelante, Diego. No, de hecho está perfecto, porque justamente podemos hablar del impacto que tuvo, es, me atrevo a decir que un evento sin precedentes, que justamente va a ser un referente para, para la realización de este tipo de actividades. Entonces, decidimos, obviamente, hacerlo con el saxofón, justamente porque es un instrumento que a través de la historia musical en Jalisco ha tenido mucha relevancia. Lamentablemente, por ciertas cuestiones, pues ha quedado un poquito relegado, allí casi invisibilizada su participación, pero bueno, tuvimos participación de, de muchos saxofonistas de toda la república. Y había muchos de Jalisco también. Sí, muchas personas que, que nos visitaron de los municipios, este, me dio mucho gusto ver gente de Durango, de Colima, venían de Manzanillo, de Zacatecas, por allí incluso hasta llegó una chica de Ecuador, que seguramente se enteró por las redes sociales, pero sí, también de los municipios de, de aquí de Jalisco, los que colindan con la zona metropolitana de Guadalajara y de algunos otros del sur. Oye, Diego, cuéntanos, este, pues cómo se puso este encuentro, digo, ya, ya nos acabas de explicar la participación que tuvo, pues internacional, vaya, y que se destaca también Jalisco, pero cómo les fue, qué, qué, qué fue lo que, pues estuvo sucediendo en este encuentro. Mira, el, el hecho de decir encuentro, pues a veces es como que, ah, nada más nos, nos reunimos allí a platicar, ¿no? Platicar y a tocar el, este instrumento de viento. Sí, pero teníamos tres actividades base, que eran clases maestras, ofrecimos conciertos de música, justo para que las personas puedan conocer el repertorio del saxofón solista, o de la música de concierto, y también tuvimos cursos de reparación de instrumentos de aliento madera, que es algo que hace falta mucho aquí en, en esta región de México. Lamentablemente, pues no hay muchos técnicos y a veces los servicios son costosos. Entonces pudimos ofrecer cursos gratuitos para que las personas al menos tengan una idea de, de cómo se realiza el trabajo, que conozcan de forma estructural los instrumentos y, como te digo, tengan el interés por realizar este oficio. Este, contamos con la participación de 13 artistas, hombres y mujeres de toda la república. Vinieron saxofonistas de Oaxaca, de México, de Zacatecas, Aguascalientes, de Puebla. Nos visitó una saxofonista de Costa Rica, que actualmente vive en México. Pero, repito, tuvimos la participación de 13 artistas que estuvieron ofreciendo conciertos y también nos apoyaron a dar clases maestras. Oye, y en estas clases, ¿cuál era como los principales temas que estuvieron dando ahí? Y también, ¿quién nos cuente si esto se va a seguir haciendo para quienes estén interesados? Y, pues, que se animen, ¿no?, a buscarte o ver qué se puede hacer con, porque sí, yo sí conozco personas que tocan el saxofón, pero que, como dices, no tienen como esta apertura tan grande. Sí, las clases maestras tienen el objetivo de fortalecer la escuela de saxofón que ha habido en Jalisco. Es una escuela que, escarbando en la historia de la música, la rastreamos hasta aproximadamente 1885, pero nunca se había formalizado como tal. O sea, sí hay muchos saxofonistas, pero luego no tienen una formación o su formación es autodidacta. Y esto, pues, desde luego hay que resaltar la creatividad que tienen muchas personas, pero a la larga sí perjudica para quienes desean incursionar en el gremio de la música con el saxofón. Entonces, las clases maestras fungían justo como esto. Tratamos de fortalecer que hubiera bases pedagógicas para poder ejecutar el instrumento. Y me dio gusto ver que hubo mucho interés por parte de los saxofonistas. Algunas clases que necesitaban registro se llenaron rápido cuando sacamos la convocatoria. Y ya durante la semana de actividades, pues, todo el tiempo estuvo circulando gente. Evidentemente, nosotros siempre queremos más, pero sí estuvieron los grupos completos y se estuvo trabajando de una manera muy a gusto. Oye, ¿cuántas personas estuvieron tomando estos cursos? Mira, las clases las ofrecimos por la mañana en un horario de 11 a 2 y por la tarde en un horario de 4 a 7. Aproximadamente, en las clases siempre hubo grupos de entre 15 y 20 personas, pero las clases eran sincrónicas. Al mismo tiempo, dos maestros o maestras estaban ofreciendo clases y más o menos, pues, circulaban un promedio de 80 personas al día en las clases solamente. Entonces, por eso te digo que estoy contento con el resultado porque, pues, primero porque conocí a mucha gente que no sabía que estaban en el gremio o en la comunidad de saxofonistas. Y, pues, por alguno de los medios que estuvimos difundiendo se enteraron. Entonces, decidieron acudir y participar. Bueno, como siempre tenemos de aliadas, ¿no? A las redes sociales, como toda esta difusión que empezaron a hacer, que, pues, como dice, rindió frutos porque 80 personas por clase, pues, sí, es un, pues, una cantidad considerable. No sé si es la primera vez que realizan este encuentro. Con estas características, sí. Yo, por mi parte, ya tengo algunos años organizando clases maestras con saxofonistas, pero de uno o dos días y con una sola persona. Por eso te comentaba que no hay antecedentes de este tipo de actividades específicamente con el saxofón. Y ojalá que también sea un referente para que se pueda replicar a otros instrumentos o a otra familia de instrumentos. Porque luego la gente, tanto los asistentes como los artistas, se fueron emocionados, contentos. Que se abran más foros, ¿no? También para que puedan tener en donde tocar. Sí, incluso hasta maravillados del municipio de Tlaquepaque, que mucha gente no conocía. Tuve la fortuna de poder vincular el proyecto a la dirección de cultura del municipio de Tlaquepaque. Y, pues, esto también sirvió de ayuda porque el municipio tiene la categoría de pueblo mágico, tiene mucho turismo. Y me dio gusto que tuvimos toda una semana de conciertos, cinco conciertos, con la sala prácticamente llena. No al 100%, pero un muy buen aforo también. Aproximadamente entre 60 y 80 personas cada uno de los conciertos. Y estos, pues, son tantos saxofonistas como turistas que por allí se enteraban. Y eso es este, pues, reflejo, ¿no? De que también, o sea, los tapateos nos gusta consumir ese tipo de música. Y que a lo mejor falta esta convocatoria, ¿no? Para que se logre y que podamos asistir, que se reúna todo los saxofonistas. Y, pues, llevar a cabo este tipo de actividades. Sí, los conciertos tenían este objetivo. Eran formadores de públicos o estamos trabajando con la formación de públicos justo para que, primero, se valore nuestro trabajo. Y, segundo, pues, también, como te decía, se vea la importancia que ha tenido el instrumento en la música. No solamente de Jalisco, sino en la historia de la música en general. Sí, bueno, está ahí, este, fusionado, ¿no? Con muchos géneros musicales que por lo regular no brilla mucho, ¿no? O sea, John Coltrane fue como el que más destacó en el saxofón. Y a partir de ahí creo que no, sus nombres no son muy conocidos por ser solistas de saxofón. Entonces, qué bueno que están realizando este tipo de conciertos y de encuentros en donde se pueden reunir. Como dices, son una convocatoria real de personas que tocan este instrumento. Y, pues, yo creo que de ahí ya falta que nos estén ofreciendo conciertos, ¿no? Más seguido. Sí, y afortunadamente a raíz también de la respuesta que hubo por parte tanto de los asistentes como de los artistas, ya hay propuestas para la realización de una segunda edición. Sí, tenemos que reestructurar la forma de trabajo para poder ofrecer también algo distinto, que no sea lo mismo. Y ahora tratar de proyectarlo a nivel internacional, porque este encuentro fue nacional. Es decir, contamos con la participación de artistas nacionales. Entonces, sí queremos que la próxima convocatoria sea internacional, ya de saxofonistas, pues, que han tenido trascendencia en todo el mundo. Sí, se ha encasillado un poquito al saxofón con el jazz y eso está muy bien. Bueno, hay muchos que también lo llegan con el reggae, ¿no? Pero no como un instrumento de viento que sea, o sea, como solista, vaya. Sí, justo esta es la premisa. Sí, tratamos de cambiar un poquito la concepción que se tienen de los roles, tanto del instrumento como de las personas que la ejecutan. Y queríamos mostrar o demostrar que sí tiene una participación importante dentro de la música, que sí hay música en la que el saxofón puede destacar justamente por su participación como solista. Fíjate, el otro día me tocó conocer también a dos contrabajistas que se van a estar presentando en palco este fin de semana y me comentaban algo muy similar, ¿no?, de que muchos estipulan al contrabajo como un acompañador de la orquesta, ¿no? Y ellos van a hacer un concierto solamente, ellos dos, con únicamente este instrumento. Y pues lo he platicado muy interesante, ¿no? Entonces se me hace como una similitud a lo que buscan ustedes, ¿no?, de desencajar de donde se tiene siempre pensado que es tanto el músico como el instrumento y como potencializarlo, digamos. Y bueno, pues si quieren con esta premisa de que se va a hacer el segundo encuentro de esta magnitud, nos vamos a ir a un corte, pero ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta, seguimos acá en zona de servicio platicando sobre la música, sobre este bello instrumento que es el saxofón y está aquí acompañándome en la cabina azul, Diego León, el saxofonista y también es organizador y director de este Encuentro Nacional del Saxofón que se realizó acá en Guadalajara, que fue como bien dice a nivel nacional y que ya nos estás platicando de todo el impacto que tuvo, pero también hay otra parte muy importante que a partir de este encuentro y de lo que estás estudiando, de tu maestría, pues se va a desprender una investigación completa sobre, pues, este instrumento. Cuéntanos de eso. Sí, justo como te comentaba, el saxofón ha sido parte de la evolución musical que tenemos en Jalisco y en esta región occidente del país. Es un instrumento que, según Rubén M. Campos, llegó a México en 1864. Bueno, primero tendría que mencionar que el saxofón es un instrumento relativamente moderno. Se inventó en 1841 aproximadamente y llegó en 1864 con las bandas militares. Entonces, después emigró a México y los registros históricos de los primeros saxofonistas datan de aproximadamente 1883, ya con personas como Luis González, como Julio Ávila, como Ángel Escobar, que además de ser músicos muy hábiles, eran maestros. Entonces, ya rastreamos una escuela informal que había en Jalisco. Así como te decía hace un momento, eran escuelas, pues, de cierta manera autodidactas, ¿no? Y esto, pues, nos ha llevado a, primero por curiosidad, a tratar de rastrear de dónde se desprendieron todas estas personas que eran alumnos de Ángel Escobar. Tenemos detectados a saxofonistas de 1950 hasta la fecha y tenemos detectados a saxofonistas de aproximadamente 1885 a 1900, pero sí hay una laguna muy grande de 1900 a 1950. Se pueden rastrear por las agrupaciones en las que sí hacen mención que había instrumentistas, pero lo que yo quiero es rescatar los nombres, porque tengo fotografías y luego tengo los nombres de las agrupaciones, ¿no? No sabes quién es el saxofonista, es su nombre, ¿no? O por el contrario, tengo fotografías y tengo un listado de nombres, pero no sé quién es quién. Entonces, sí es un trabajo que estamos realizando, obviamente recurriendo a los documentos históricos y esto es lo que pretendemos. De repente me da mucho gusto que a raíz de todo este trabajo de difusión que se hizo del encuentro, pues ya hay notas periodísticas, ya hay videos ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? Y repito, esto es importante porque ya se va quedando un registro, no sólo de mí, o sea, al final de cuentas este proyecto no se trata de mi trabajo, ¿no? Sino del trabajo de muchísima gente. Y te comento por qué es importante el trabajo de los saxofonistas o las personas que ejecutan el saxofón. Durante mucho tiempo, la participación más importante que tenían los saxofones eran las bandas sinfónicas que están en las plazas públicas y era, pues, hasta la fecha en muchos lugares, una tradición los domingos o por allí los jueves. Las fiestas, ¿no? Sí, recurrir a las plazas públicas y entonces había como un montón de tradiciones que giraban en torno a las agrupaciones. Y en estas agrupaciones, como te digo, siempre ha habido saxofones. Y por esto es la importancia que, te digo, tratamos de cambiar la concepción que se tienen de los roles. Porque históricamente el saxofón cambió por completo la manera de instrumentar la música. Justo porque el timbre que tiene es tan peculiar que permitió que se pudiera instrumentar u orquestar la música de una manera diferente. Entonces, a través de los años y conforme se van poniendo de moda ciertos géneros musicales, el saxofón luego siempre, siempre, siempre encuentra un espacio en estos géneros musicales. Incluso ahora, ¿no? Que está muy de moda el reggaetón. Hay mucha música donde meten el saxofón allí. O sea, a diferencia de otros instrumentos, no es por menospreciar la participación de otros instrumentos. Pero sí tiene esta peculiaridad que siempre, de alguna manera, encuentra la forma de integrarse a los géneros musicales. Oye, y también este caracterizado por ser incluso hasta elegante, ¿no? El sonido para amenizar fiestas de todo tipo, como mencionas. Y creo que me parece muy interesante que se rescate, sobre todo también como para conocer una línea del tiempo, ¿no? Y tener a la mano, pues, esta información que a lo mejor está en los archivos históricos, como mencionas, pero a fin de cuentas nos vas a presentar, a los que les gusta la música y sobre todo el saxofón, pues, algo, una investigación muy sólida con compilación y obviamente con una investigación ahí, que no sé cuánto tiempo te vaya a llevar, pero que, pues, se nota que lo estás haciendo con todo. La buena intención, dices, de rescatar los nombres de personajes, pero también para que quede este legado, ¿no? Que no se pierda la importancia que ha tenido este instrumento en cómo, dices, se me hace interesante esta cuestión que resaltas de que siempre está en las festividades, o sea, en la cotidianidad y que no nos ponemos a pensar a veces de la importancia, ¿no?, que tiene cada instrumento y, bueno, en este caso el saxofón. Sí, en la cultura en general tiene un montón de representaciones, o sea, es un instrumento que está cargado de simbolismos, incluso cuando se grafica la palabra jazz, esa jota muchas veces la ponen como un saxofono. Y realmente hay muchas asociaciones, así como lo mencionas, que luego la gente lo ubica de esta manera, ¿no? Curiosamente me ha tocado como saxofonista que luego me dicen, ¿qué padre suena? ¿Cómo se llama? O sea, visualmente lo reconocen, pero no saben cómo se llama el instrumento. Entonces, desde allí partimos, desde esta problemática de por qué, a pesar de ser un instrumento que popularmente es muy conocido, no se asocia, o sea, directamente. Y hay un fenómeno bien interesante que sucede en la música, que se llama reificación. Reificación es cuando los sujetos pasan a ser objetos y esto pasa mucho en la música. Es muy común que en los gremios musicales la gente hable, por ejemplo, de el contrabajo, en lugar de referirse a la persona que toca el contrabajo, o tal persona el saxofón, o la trompeta. Entonces, esto es bastante común. O sea, es un fenómeno que socialmente tal vez no tenga importancia, pero a la larga sí genera problemas. Pues yo creo que más bien no nos ponemos a pensar, ¿no? No es que no sea importante, ¿no? Simplemente lo pasamos por alto y que muchas veces también se nota en la falta de espacios, ¿no? Que tienen, que no tienen más bien esta falta de lugares en donde pues tengamos todos acceso a este tipo de conciertos, ¿no? Porque entonces se empieza a estigmatizar de que cierta música es para cierta élite que puedas pagar el boleto, etcétera. Entonces, ahí pues nos vamos perdiendo, ¿no? De lo que está sucediendo. Y bueno, ya para cerrar, Diego, si alguien está interesado, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Se pueden acercar con ustedes? Sí, tenemos una red del proyecto que se llama STAP, S-T-A-P, Saxofón Tapatío. Allí estamos difundiendo toda la información que se va recabando, que vamos encontrando y también todos los proyectos que tenemos a futuro. Obviamente también estamos al día con las actividades que se realizaron, por ejemplo, en el encuentro y estamos difundiendo la música que interpretaron, la música obviamente también de los saxofonistas jaliscienses. Bueno, los y las, porque también es importante recalcar que hay mujeres muy diestras, muy hábiles tocando el saxofón. Bien, entonces en las redes de STAP, Saxofón Tapatío, estamos difundiendo toda la información. Muy bien, STAP, Saxofón Tapatío, para que los busquen. Y fíjate, por acá se comunica Angélica, dice, hola, buenas tardes, saludos, felicidades al invitado. Yo conozco muy poco de música, pero me encanta la música de saxofón. Por acá nos sigue escribiendo, pero si no, ahorita leemos su mensaje. Pero bueno, te manda a felicitar por toda esta información que nos estás compartiendo. Y pues estaremos ahí al pendiente de cuando salga este material, que a mí sí me causa muchísima intriga, ¿no? Estarlo leyendo. Y bueno, para completar el mensaje de Angélica, dice que hace falta difusión de este tipo de eventos para que principalmente los jóvenes puedan conocer otro tipo de música. Pero bueno, ahí está un lugar en donde se pueden acercar contigo y estar ahí al pendiente de lo que están realizando. Sí, estamos creando redes de distribución y pues en los gremios musicales también afortunadamente está saliendo un poquito a los medios y eso pues nos beneficia a todos, a todas las personas que estamos en la música. Bueno, pues aquí siempre van a tener un espacio para cualquier tipo de arte. Este espacio es zona de servicio. Me parece que se puede difundir a través de aquí. Y pues nada, agradecerte haber estado aquí con nosotros y compartiendo. Toda esta información que nos diste. No, al contrario, Cristina, muchas gracias a ti. Muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. Siempre causa mucho interés estos temas y me da mucho gusto porque, como te digo, los músicos no solo somos entretenedores, también tenemos otra labor social y pues este proyecto da cuenta de ello. Bueno, pues vamos a estar ahí muy al pendiente de lo que están realizando. Acá les paso la página a quienes me están preguntando y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti. Bueno, me despido de Diego León, el es saxofonista, organizador y director de este Encuentro Nacional del Saxofón. A nosotros nos vamos a un corte, pero no se despeguen. Esta entrevista, esta charla con Diego León, quien es saxofonista y quien nos acerca más a este tipo de cultura. Y bueno, también sabemos que a raíz de la pandemia, pues todos estos trastornos mentales se han agravado un poco. La música puede ser parte del auxilio para que salgamos adelante, para que nos calmemos. Pero bueno, como ya hablar de salud mental es un tema sumamente importante que, como repito, a raíz de la pandemia hemos visto un incremento en cuanto a las crisis de ansiedad que estamos sufriendo los ciudadanos, tanto por el encierro que vivimos, por todo esto de la incertidumbre que nos causaba el virus del COVID-19. Entonces sufrimos algunas, pues digamos que crisis existenciales, crisis mentales. Y bueno, justamente se llevó a cabo la semana pasada este encuentro del Talentland, en donde obviamente la salud mental fue un tema que estuvo resaltando en algunas herramientas tecnológicas. Y justamente había un stand de la Secretaría de Salud Jalisco, en donde se presentó como toda una estrategia y hablaron sobre la importancia de la tecnología y el impacto que tiene en la salud mental, tanto negativo como positivo. Obviamente trataron de hacer, pues esta mancuerna, ¿no? Con las redes sociales, en donde, con las herramientas digitales, perdón, en donde pues dijeron, bueno, si las redes sociales nos causan como alguna baja o cierta ansiedad, ¿qué podemos hacer ahora que pues ya todo está digitalizado? Indicaron en esta presentación que tuvieron en Talentland, que la tecnología tiene un gran impacto en la salud mental. Y pues bueno, este encuentro tecnológico compartieron algunas herramientas que principalmente están enfocadas a permitir este manejo de las emociones y también detectar o tener esta atención temprana a diferentes trastornos. Estaban indicando que pueden escanear un código QR, así como con la ayuda de un teléfono inteligente o cualquier dispositivo electrónico que tenga internet, ya sea una tableta o una laptop, en donde los asistentes a este stand, que se llamaba Healthland, tuvieron como esta oportunidad de acercarse a estos servicios que ya conocemos que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental, conocido como el SALDE, SALME, en donde pues se atiende principalmente a estos problemas, donde podrán recibir a través de este, de escanear este código QR, se pueden recibir orientación para atender estados de ansiedad, depresión, ideas suicidas, entre otros, porque justamente han sido los problemas que más se han incrementado. En este stand que cerró el pasado sábado a las 7 de la noche, tuvieron diferentes actividades, presentaron esta herramienta del SALME y bueno, acá también personas que tienen problemas del sueño, de alimentación y bueno, empezaron a relacionar todos estos síntomas que se empiezan a reflejar, que a fin de cuentas terminan en trastornos de ansiedad. Entre las herramientas que presentaron estaba la GHQ-12, que esta que indica que a través de un cuestionario que indica que es muy fácil acerca de la salud mental, pueden medir la ansiedad, la depresión o el insomnio de cada persona. O sea, si tú escaneas este código QR o entras a esta herramienta disponible GHQ-12, puedes saber cuál es tu nivel de ansiedad, cuál es tu nivel de depresión y si padeces de insomnio o simplemente estás haciendo algo mal para que no puedas conciliar el sueño. También entre las otras herramientas disponibles, tenían Happiness, Happiness así literal. Esta herramienta permite medir la felicidad, también identifica, monitorea y reduce los niveles de estrés y también puede operar en un nivel óptimo de desempeño, tanto personal como laboral. En esta herramienta es que se pueden detectar estos que les digo, medir la felicidad, identificar, monitorear. Pero bueno, ya está en la línea nuestra invitada para que nos hable de todas estas herramientas. Eli Villar García, jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud Mental. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias por atendernos la llamada. Ya les estaba adelantando a nuestros radioescuchas que pues presentaron diversas herramientas en este gran encuentro que se llama Talentland. Y bueno, a mí me interesa mucho esta parte pues de la salud mental. No sé si nos puedas describir tú cuáles son estas herramientas que tienen disponibles. Efectivamente, como lo mencionabas, estuvimos trabajando a través de compartir unos QRs donde había escalas para medir la depresión y la ansiedad. Se llama la escala GHQ12, donde lo compartíamos en el QR. Las personas podían descargarlo en su celular y al contestar la escala les daba de manera inmediata los resultados. Es decir, te podría mencionar si estabas bien, que continuaras como con lo que estás haciendo, porque estás haciendo de manera adecuada. Si salías con puntuación un tanto elevada, te daba recomendaciones, como en el caso de la ansiedad, pues que hicieras ejercicio de respiración, que de pronto hicieras ejercicio como caminata, que tomaran meditación o yoga, etcétera, ¿no? Y si la puntuación salía como muy alta, tanto para depresión como para ansiedad, se recomendaba que ha citas de manera inmediata con un profesional de la salud mental para recibir atención profesional. Ese era el GHQ12. Y también estuvimos compartiendo uno que nosotros invitábamos a los asistentes. Con él les decíamos que se aceptaban el reto para fortalecer su mente. Y se compartió otra escala de bienestar mental y emocional, donde ahí te lo daba por rango, que se llama Happy Index. Y que al contestar la escala, te daba como por segmentos y estaba como ubicado en colores. Entonces, si tenías tú la mayor parte de colores azules, decía que estabas muy bien. Si esto graduaba a lila, pues era que ya tenías que hacer como ciertos cambios para mejorar tuestar mental o emocional. Y si estos colores escalaban al rojo o naranja, quería decir que ya tenías que acudir a recibir atención. Estas fueron las dos escalas que estuvimos compartiendo con los asistentes. Bueno, también estaba viendo que entre otras herramientas que tienen disponibles, hay una que se llama Tiempo de Querernos. Y que también, bueno, sabemos que el podcast es sumamente importante, se ofrecen muchos temas. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos? Estuvimos compartiendo efectivamente, como lo mencionas, el QR para que se enlazaran a la estrategia de Quererte en Casa, actualmente Tiempo de Querernos, donde en el área específica de salud mental se recomendaban estrategias de respiración o de actividades o de sugerencias y recomendaciones para que las personas pudieran hacer uso de estas y ayudar a mejorar su estado mental. Y como lo mencionabas, también tenía que ver con el uso y la difusión de los podcasts que tenían también como información muy interesante en relación a la estrategia de Quererte en Casa de salud mental. ¿Todavía nos escuchas, Eli? Sí, 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 sí. Te decía, eso era en relación a lo que es la estrategia de Quererte en Casa. Sí, me parece muy importante esta, en donde pues hacen esta mancuerna, ¿no?, con la tecnología, pero también de cómo a través de estas herramientas pues podemos estar cuidando la salud mental. Estos cuestionarios me parecen también que pues nos dan estos indicadores, ¿no?, que tal vez necesitamos para conocer en qué nivel estamos y pues si vemos que estamos en alguno negativo, pues pedir ayuda con ustedes. Así es. Sí, hacemos recomendaciones también de que en caso de ser necesario utilizar la línea de atención en crisis de salma, el 075, el cual tiene 24 horas del día, los 365 días del año, que son atendidos por profesionales en intervención en crisis y en el stand también se estaban reproduciendo de manera continua videos acerca de la línea de atención en crisis de salma y de la estrategia de quererse en casa en la línea 075. Oye, y las personas que estén interesadas en hacer uso de estas herramientas, ¿cuál es el mecanismo que tienen que hacer? Mira, también estuvimos compartiendo un QR de salme, donde ahí se te vincula a la página del Instituto Jaliciense de Salud Mental y ahí vas a encontrar todas estas herramientas que te comento. Entonces, tienen que ingresar a la página. A la página del Instituto Jaliciense de Salud Mental y ahí van a encontrar estas herramientas, las descargan y van a hacer esa auto-evaluación y, como bien mencionabas, darse cuenta de cómo se encuentran en relación a su estado mental-emocional. Y bueno, tiene muy poquitos días que presentaron en Talentland estas herramientas, pero ¿cuál ha sido la respuesta que han visto hasta el momento? Como lo mencionas, es que estamos estrenando prácticamente estas herramientas, entonces no tenemos todavía, como esa medición, estamos en proceso de recabar los datos de cuántas personas los llevaron a cabo y no tenemos como ya, como se estuvieron compartiendo para que los utilizaran en sus aparatos móviles, no podría darte la cifra de cuántas se aplicaron, ¿no? O sea, tuvimos ahí también unas labs en el stand y te estoy hablando de que, por ejemplo, al día 40 personas participaron en llenarlas ahí en el stand. Pero, y que para nosotros fue como muy importante porque había muchas cosas que las personas estaban interesadas en conocer y de pronto el que se hayan tomado el tiempo para desafiar el fortalecer su mente para nosotros fue como muy satisfactorio. Pero estamos, como te digo, en proceso de implementar esto. Ahorita el plan es llevarlas a las ferias de salud que se organizen, por ejemplo, las regiones sanitarias y empezar a evaluar qué impacto tiene el uso de estas nuevas estrategias. Bueno, pues yo espero que funcione muy bien, que le den un buen uso y que en verdad empiece a impactar, ¿no?, a tomarse más en serio este tema de la salud mental y de hacer este uso de las herramientas, pues, tan accesibles a nuestro teléfono para poder nosotros cerciorarnos que estamos bien o que necesitamos ayuda. Sí, efectivamente, pretendemos hacer eso porque de pronto, pues, se han incrementado ahora con los, como pudiéramos llamar, los efectos de la pandemia. O sea, el COVID vino como a destapar, como todas las situaciones de ansiedad y depresión que estaban ahí y que a lo mejor no se atendían, este, hay muchos, hay muchos, este, datos en relación a esto y creo que uno de los riesgos que más se tienen que atender, pues, es el que tanto la ansiedad, la depresión o el estrés no escalen a situaciones más graves que lleven a la persona a querer atentar contra su vida. Bueno, pues, te agradezco mucho esta entrevista, Eli, muchísimas gracias también por acercarnos cada vez más este tipo de temas y ahora sí que al alcance de nuestro teléfono. Muchísimas gracias. Para servirte, que tenga un buen día, gracias por la invitación. No, pues, un gusto, muchísimas gracias. Buenas tardes, estuvimos platicando con la jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud Mental, Eli Villar García, sobre, pues, estas herramientas que sí les invito a que hagan uso de ellas, entren a la página del Salme, salme.jalisco.gob.mx, para que puedan, pues, calarlas, usarlas y saber cuál es el nivel de ansiedad, de depresión, que monitoreen si están felices o si necesitan ayuda. Yo me voy a despedir, muchísimas gracias a quienes me acompañaron en este programa de Zona de Servicio, gracias a Rocío quien estuvo en la producción, a Mino que estuvo en los controles y, bueno, invitarles a que sigan en sintonía del 91.5 de FM. Yo me despido, muy buenas tardes.